Bueno, pues nosotros estamos regresando, estamos retornando nuevamente, abriendo esta nueva transmisión, donde va a seguir otro vals de Brenda Herrera. Estoy transmitiendo desde la comunidad de Felipe Ángel en la estancia, hoy es sábado 13, y está amenizando esta gran fiesta, la banda Santa Cruz, allá de la cuna de la tambora, desde Villanueva, Zacatecas. Así, con su vestido radiante, con su sencillez, con su humildad. Hoy viene el vals, el vals con toda la familia. Gracias por ver el video. 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 Ahí viene el aplauso de los prensos. Bueno, ahora toca nuestro turno de acompañarnos con un vals, ahora sí ya iniciando con los padrinos, después los hermanos, después los abuelos y a lo último, los familiares que quieran bailar un poquito más del vals familiar. El vals familiar con la banda. Así es que bueno, pues iniciamos sus padrinos. A ver, ¿dónde están? Chequen el otro video que se me bloqueó, a ver cómo salieron. No sale bien, nomás el problema es que la música. Pero en YouTube no le podemos... Bueno, la invitación primero para los padrinos para iniciar con este vals. Así es que... ¡Chau! ¡Santi! Bueno, pues aquí están los padrinos. ¿Cómo se llama el padrino? Es el vals familiar. Aquí está su padrino. Martín Carlos Menchaca. Martín Carlos Menchaca. Martín Menchaca. ¡Ahí va la madrina! ¡Ahí va la madrina! ¡A para ojos! ¡Ahí va la madrina! Hoy estamos con el hijo de la Quiseguera, de la compañía, de este abuelito, ¿no? Vamos, se aguacó los chisegueras. Ahí está su hermano de la Quiseguera. Los hermanos de la Quiseguera, de la Quiseguera. Ahí está el hermano de la Quiseguera. Ahí está su hermano de la Quiseguera. Ahí está su hermana. ¿Sabes cómo puede hacer la bonificación de los abuelos de los pasajeros de la Quiseguera? Ahí está su hermano de la Quiseguera. ¡Vamos! ¡El abuelito! ¡El abuelito! Ahí viene la abuelita. Quisidro Almaraz, muchas felicidades, hermosa Quinceguera. Brenda, luce radiante. Ahí está la abuelita de la Quinceguera. Vea nomás ese abrazo. Es el vals familiar. La otra abuelita, ahí viene. Ahí viene la otra abuelita. 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 Ahí viene la un don donde se va a officers. Se va a ver a Sánchez. 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 Esto es para el mundo. Brent Herrera. Disfrutando su vals. Debería. Tengo el estallito. Tengo la verdad. ¡Falde a Sánchez! Los arreglan las mujeres ¡No te metiendo bronca! 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 ¡No te metiendo bronca!